En el pitirre y su pico, en su cultura y su gente Ahí es que sigue latente, la esencia de Puerto Rico Este es la tierra donde he nacido, este es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico Este es la tierra donde he nacido, este es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico Lelolay, 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 lelolena, mi tierra es melodía Mi tierra es melodía Que nace por donde quiera, es voz de la primavera, es cántico y poesía Mi tierra es armonía, hay armonía Que con notas versifico Es música en abanico Es rima y composición Es sonido hecho canción En el pitirre y su pico Es sonido hecho canción No diga usted que no En el pitirre y su pico Esta es la tierra donde he nacido Este es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico Esta es la tierra donde he nacido Este es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico Mi tierra es generosa Mi tierra es generosa Hospitalaria y sencilla Es amor que en todos brilla Como una piedra preciosa Es olor a pomarrosa Es olor a pomarrosa Es brisa y es solariente Este es el espíritu valiente 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 Mi querido cuerpo rico Esta es la tierra donde nacido Este es mi suelo querido Mi querido cuerpo rico Esta es mi suelo Esta es mi suelo querido Mi querido cuerpo rico Esta es la tierra donde nacido Esta es mi suelo querido Mi querido cuerpo rico Lola, lola y lola, lola y lola Mi tierra es tradición Mi tierra es tradición Noche de San Juan, parranda Cogón, bacalao, vianda Es pasteles y es lechón Es callos, caballos, ron Es callos, caballos, ron Es folgorio y buen ambiente Y el orgullo que se siente Por ser hijo de esta tierra En todo lo que ella encierra Ahí es que sigue latente En todo lo que ella encierra Ahí es que sigue latente Esta es la tierra donde nacido Esta es la tierra donde nacido Esta es mi suelo querido Mi querido cuerpo rico Mi querido cuerpo rico Mi tierra es muchos lugares Mi tierra es muchos lugares Jesús, es cielo y estrella Mi tierra es tu orinca en bella Es la perla de los mares Es esencia en los cantares Es esencia en los cantares Con los que la glorifico En el pitirre y su pico En su cultura y su gente Ahí es que sigue latente La esencia de Puerto Rico Ahí es que sigue latente Ahí es que sigue latente La esencia de Puerto Rico 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 Gracias.